Cientos de capitalinos que participan en la marcha 11-11-11 expresaron que no están de acuerdo con el modo en que se manipuló la pasada consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. A través de un comunicado, mencionaron que no están de acuerdo a que se pretenda sustituir leyes e instituciones de la democracia por simulaciones burdas. Además, señalaron que así como se respetó el derecho a decidir en las pasadas elecciones al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a través de un proceso electoral, también se eviten decisiones antidemocráticas. Como mexicanos confiamos en que el presidente trabaje para fortalecer el Estado de Derecho, perfeccionar y consolidar nuestra democracia y las instituciones que la apuntalan, indica el comunicado. Agregaron que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador quiera sentar el precedente de que mecanismos antidemocráticos, como la reciente consulta sobre el NAIM, se acepten como instrumentos válidos para la toma de decisiones sobre asuntos de interés nacional, es alarmante e inaceptable. Sin embargo, indicaron que como organizaciones de la sociedad civil, le desean todo el éxito para conducir el destino del país durante el próximo sexenio, añadiendo que no permitirán simulaciones y violaciones a la Constitución y a las leyes. Ahí es.